Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero el próximo lunes en este espacio de noticias. Por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Tuvimos un cierre de semana francamente bueno y interesante. Las bolsas en el mundo, en Asia estuvieron mixtas. Baja un poco el Nikkei, sube un poco el Shanghai Composite. En Europa el Eurostock 600 pierde peso. También se reduce la bolsa en Alemania, en Francia, prácticamente en toda Europa. Sin embargo, en Estados Unidos las bolsas habían empezado en números rojos. Tanto el Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq. Y de repente cambió el sentimiento a la mitad de la jornada. Y finalmente están cerrando con ganancias arriba del 2% cada uno de estos índices. ¿Qué pasó? Aparentemente hay rumores de que o la impresión de los inversionistas es que la Reserva Federal está contemplando el reducir el ritmo de incremento en la tasa de interés para combatir la inflación. La verdad yo creo que es muy prematuro para ello. Los discursos que oímos a lo largo de la semana de los funcionarios de la Reserva Federal dicen lo contrario. Aunque el viernes alguno dijo que él sí vería con buenos ojos que se pudiera detener un poco el proceso de alza. Pero bueno, pues esto evidentemente influyó en el ánimo de los inversionistas que llevaron la semana completa con utilidades a los tres índices importantes en Estados Unidos. El peso mexicano tuvo una volatilidad muy impresionante. Habrió presionado a niveles de 20.13 para cerrar finalmente en 19.91. Igual el euro se apreció con respecto al dólar. Y la razón de esto fue que el rendimiento de los bonos de 10 años se redujo de niveles de casi 4.3 a 4.2 por ciento. Casi seis puntos base de diferencia. Esto es lo que sucedió. Los bonos, el rendimiento de los bonos de corto plazo, los de 2, 3, 4, 5 y hasta 7 años, también redujeron su rendimiento. Y eso fue lo que impulsó a las bolsas. Vamos a ver el lunes qué es lo que sucede, pero por lo pronto, pues vamos a disfrutar el fin de semana. Muy buenas noches y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!